Bien, vamos a hacer ahora la creación de un formulario. Nuevo, más, formulario de Google. Estos son interesantes porque también se pueden aplicar a encuestas. Vamos a venir a un formulario de Google, empezar, se puede crear, compartir, enviar y luego analizar a través de una penilla de Excel. Acá vamos a mostrar todos los pasos. Título de la pregunta, formulario, descripción del formulario donde se puede poner. Prueba. Pregunta sin título, se le puede poner un título, se puede poner un texto de ayuda, la pregunta, tipo de pregunta, tipo test, ir a la página de segunda respuesta o si se puede elegir de casilla de verificación, opción 1, opción 2, texto de la ayuda. Si la pregunta es obligatoria, vamos a hacer... título de pregunta, bolivia. Podemos poner América del Sur o podemos activar América del Norte. Es un ejemplo muy sencillo, se puede agregar más cantidad de opciones, pregunto obligatoria, luego pongo finalizado. Esto agrega, se ha registrado, acá se registran las respuestas, luego el formulario debe ser enviado, enviar formulario y abre una opción de envío de formulario a los contactos que uno puede ingresar. Envío formulario por correo electrónico, ponen letra y empiezan a aparecer. Por ejemplo, Adelaela Gossini. mensaje personalizado, por favor contesta el... por favor contesta el formulario. Una vez que ya lo conteste, automáticamente llegará un reporte de tipo... prejadex, también se le puede poner un título. Formulario de prueba. Acepta. Luego cerramos, tenemos y tenemos también el formulario cargado de prueba.